Me tira tío, joder macho El de, bueno me tira este tío No, está aquí, abajo Joder tío, otra vez, me cago en mi puta madre No he pegado, venga nadie ¿Al verde? Vale bebé Vale bebé Se murió uno tío, se ha muerto antes de llegar Asesino, te has cargado la cara Vale, vale Mierda, mierda Este de arriba, he pegado arma Me he batido uno Recargo Muertos Hay más, eh Eh, edificio alto, edificio alto, francotirador Este de aquí Aquí Se va a mover Ha batido Muerto Uno muerto Está atrás el otro Hay otro, eh Eh, si fuera yo más bueno lo hubiera matado, vale Hay otro, hay otro Hay otro, me curo Ha batido uno, craqueado otro tío Subirle ustedes uno por abajo y otro por arriba a la otra escalera Yo estoy puntando al otro Freddy, Freddy ya está subiendo Muerto Dale, chicos, buena, buena En la Nori han revivido uno Sí Ahí hay uno Eso es uno Eso es un pibe Dale, dale, si tenéis el sniper Está quieto, eh, el pibe No tengo, no tengo, no tengo el sniper Buah Están tirando caja Sí, te ha quitado la marca, poro Va Vale, le han tirado por detrás a bomberos, eh Sí, sí, pero por aquí había uno Sí, ese estaba quieto, tío Es que son dos equipos, son dos equipos Claro, claro, por eso Se suba aquí y venga a bomberos, tú Guau, guau, guau Se están pegando Equipo, uno No ve a nadie El otro está por aquí, a la izquierda Hay uno en el camión Uno en el camión Hostia, el del camión me ha aniquilado Aturdido, el del camión Me dan de derecha, me dan Abatido, el de la derecha El de... Buah, mentira, este, tío Qué focus, tío Va, boom, 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 tam, tam, tam ¿Dónde está el otro, Freddy, Info? Arriba, arriba del tejado Aquí hay dos cajas Yo voy sin mochila Y sin balas Vale, está ahí ¿Qué dices, tío? Joder Está safe, ¿no? Vale, voy No te preocupes Yo te ayudo No tengo placas Toma Me así Me vuelan desde el otro lado Del otro lado, del otro lado, ten cuidado de bomberos Buah, ¿sabéis lo que es estar solido? Nada, tío, tío Nada, tío Yo estoy muerto Tengo una caja de balas, si queréis Antes de que me maten Yo voy full Ha batido Aquí hay gente, ¿eh? A la izquierda, sí Necesito las placas de estos No, no tienen nada Así Van tiran una cegadora ¿De dónde? No sé Desde arriba será Ahí Uno roto A la izquierda A la derecha hay más peña Por aquí había gente, ¿eh? Allí, justo ahí Aquí Tío, me tira Equipo, un equipo, un equipo Mierda, el gas No, no Hay otro Lo tenía que rematar, ¿eh? Está aquí arriba, en el murito Me va a rematar Me va a rematar ¿Dónde, dónde? Ahí Uno menos, estaba aquí abajo Izquierda Ahí, ahí Creo que se ha remado dentro uno de comisaría, creo O no Ahí, enfrente Ahí Roto Me tira Me tira, tío Joder, macho Le meto yo Con el Qué malo Mira, le he empezado ya a disparar Antes, no ha fallado ni uno Estaban ahí Eso no es, ¿no? Vale, está aquí Reposicionando Ahí Ahí, está Una batida y ahí queda otro, ¿eh? La arriba Se revive este Que Joder No, no, por nada Póntame Híralo vuestro Híralo vuestro No, está aquí Abajo Joder, tío Otra vez Me cago en mi puta madre No he cagado, venga, nadie Que hay un ataque a él y todo, ¿eh? Oh, y me dan por detrás, tío Joder No tengo yo que tengo una suerte Cae uno, cae uno Se ha quedado arriba, encima Joder Joder Eh, veo gente Mira, un equipo allí Lo veo, sí No llevan chaleco, ¿eh? No llevan chaleco Uno, dos, ¿eh? No me salen Porque estaba viendo el arma, ¿sabes? Se han ido Ahí Tío, pero como me ha visto Imposible Abatido, abatido el del coche Nos tenemos que ir No me da tiempo de millar mis armas Equipo No me da tiempo Dime que se queda afuera Bien Detrás de ese bloque Me dan, me dan, me dan No los veo, no los veo Dentro de la casa Dentro de la casa, ¿eh? Regula derecha Regula derecha si se puede No, por aquí tenemos Delante, 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 delante Delante Hacia donde vamos Hacia donde vamos No, no, no Buah, tío Pero que tienen De verdad Nada, me pongo yo Buah Buah, buah, buah Estoy por pillar el coche Y dar vueltas Tiro cajas Tiro cajas de balas, ¿eh? A la derecha No tengo yo máscara, ¿eh? O sea que huyo Aquí Está roto Está batido Me dan Crack ahí Crack a un toque Vale Nos quedan dos, chicos Tengo que ir a por chapa Yo solo tengo una No perdáis Vale, está a la frente, ¿eh? En 237 Tira un ataque, mierda Vale, ya lo he visto Y ellos ¿Dónde? Allí Y a la derecha De la marca ¿Uno muerto? Van con la puta ¿Vale? Vale, que otro Que arriba tiene un hyper, ¿eh? Escribe Vale, vale, ¿lo he visto? Sí, 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 arriba está por aquí ¿Lo he visto ahí? Tengo dos cegadoras, ¿vale? O sea, si la aguantamos aquí, es nuestro Ahí está, aguantadle, aguantadle No, no, no puséis, tío Ya está, chicos Solo quería recordaros que por ver mi stream en Twitch Ganaréis unos puntos llamados cerebros Que podréis intercambiar por Steam Case Que por cierto, los puntos solo los ganaréis si estoy en directo Offline no sirve que estéis Y bueno, estos son los juegos que podréis ganar Todos estos de aquí Por ejemplo, tenemos el Warhammer El Atlatch Killing Floor 2 Y etc Y todos estos Y más que podréis ir añadiendo Mientras se vayan acabando ¡Suscríbete al canal!